Nos ha llamado mucho la atención, que es bien llamativo y que podría cambiar la historia que todos conocemos desde que vamos a la escuela. Esto es que, bueno, un grupo de jóvenes del Liceo Número 6 de Maldonado descubrió que hay al menos, al menos, un oriental que prácticamente no figura en el famoso cuadro de Juan Manuel Blanes sobre el desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada. Se trata de Joaquín Artigas, un primo de José Gervasio Artigas, quien habría tenido un pasado célebre, pero del cual no se sabe nada. Bueno, estos chiquilines hicieron una investigación durante dos años en su centro educativo, estuvieron investigando la figura justamente de Joaquín Artigas. Las razones por las cuales no aparece en este cuadro tan famoso de Juan Manuel Blanes, por qué lo ocultaron, qué pasó con esa pintura. Sí, se ha hablado de que sobre los héroes afrodescendientes no hay mucha documentación, no hay mucha información sobre su participación en hechos tan relevantes para la historia de nuestro país. Es muy llamativo que se haya dejado afuera de la pintura, pero bueno, lo vamos a hablar con la docente de estos chiquilines para ver primero cómo surge, de dónde sale esta noticia, esta información, cómo se enteran de la existencia de Joaquín Artigas, cómo hacen el vínculo con Artigas porque era su primo. Bueno, en fin, hay un montón de cosas que tenemos para preguntarles y para averiguar sobre toda esta situación que hace que una persona aparentemente con tanta importancia en la historia de nuestro país haya quedado afuera de uno de los eventos más importantes de la historia, de lo que nos enseña en la escuela, desde que pisamos la escuela, básicamente. El desembarco en la playa de Graciá. Solo se lo nombra, perdón, iba a decir algo, Nico. No, no, que tanto se involucraron los chiquilines con la figura de Joaquín Artigas que lo propusieron para que fuera el nombre del liceo 6 de Maldonado. Y solo los investigadores encontraron que Joaquín Artigas es mencionado en solamente dos de 16 de las listas que hay de los famosos 33 orientales que ya lo hemos dicho en muchas investigaciones, en mucha documentación, se habla que no eran 33 ni todos eran orientales. Es un nombre que estaba de todos modos en el imaginario, el de Joaquín Artigas. Por ejemplo, en 33, en la ciudad de 33, capital del departamento de 33, muchas de las calles, no todas porque son más, pero muchas de las calles tienen los nombres de las figuras que han formado parte de los 33 orientales. Y hay una calle, Joaquín Artigas. Vos porque sos de 33, pero para el resto del país... Si ven acá en Montevideo hay muchas calles que tienen nombre de los 33 orientales, pero claro, el nombre de Joaquín Artigas quizás no era de los más mencionados cuando se hacía un repaso histórico. Bueno, y según publicó la diaria, Joaquín Artigas fue criado por Pantaleón Artigas, más primo de José Gervasio Artigas. Bueno, de todas estas cosas vamos a estar hablando entonces con Alba Flores, docente de Historia del Liceo Número 6 de Maldonado, a quien ya le damos los buenos días y le agradecemos mucho por estar con nosotros. Buen día. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Ah, están todos ahí, muy bien. Qué bueno, bueno, bienvenidos. Están los estudiantes también, muy bien. Qué bueno, qué bueno estén todos, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, lo primero que queremos consultarles es de dónde sale la inquietud, cómo surge las ganas de averiguar esta información que es tan importante, ¿no? Bueno, la idea primaria surge de parte de la directora que estaba en el 2016, que era Mónica Botero. Ella un día nos pregunta quién era Joaquín Artigas, porque la calle que pasa frente al liceo se llama así. Y, bueno, los profes de Historia fuimos los que empezamos a curiosear un poco. Cuando descubrimos que era uno de los 33 orientales y que en sí jamás habíamos incursionado en este aspecto, nos llamó muchísimo la atención y nos motivó a querer seguir sabiendo un poco más. Y ahí fue que, debido al programa que teníamos en primer año de Historia, empezamos a trabajar ciencias auxiliares y fuentes de la Historia. Y surge desde ahí, pero continúa que todo el colectivo docente empiece a involucrarse. Desde, en el liceo 6 conviven dos planes, que es el plan 2016 y la reformulación 2006. Entonces pudimos amalgamar los dos planes, hacer que los jóvenes pudieran trabajar juntos. Bueno, tenemos atrás el gusto que fue construido en un taller de propuestas 2016, en donde los jóvenes produjeron este gusto. Sí, sí, es Joaquín Artigas. Quisimos darle una identidad porque justamente es muy complejo hasta la actualidad que estuvimos indagando decir a ciencia cierta que es Joaquín que nosotros elegimos, porque decimos así por el hecho de que hay cinco Joaquines Artigas en la historia, que se han nombrado. Y, sin embargo, las conclusiones no se van a creer que Joaquín Artigas, el que nosotros queremos destacar porque es uno de los 33 orientales... Se nos cortó el audio. Perdimos el audio. La estamos viendo, pero perdimos el audio. Alba, vamos a intentar recomponer el sonido, que no te estamos escuchando. Y ahora, cuando podamos resolverlo, retomamos el contacto. Vamos a ir probándolo a ver si lo podemos resolver. Se ve que capaz que se le silenció la computadora, pero ahora vamos a tratar de resolverlo. Nos decía sobre cómo surge la iniciativa de investigar la participación de Joaquín Artigas, que aparte, lo que mencionábamos, ¿no? Este lección está en esa calle, en la calle Joaquín Artigas. Importante también esto de darle un rostro, ¿no? De ponerle cara a Joaquín Artigas, de cual nadie sabía hasta hace poquito, casi nada, salvo algunas poblaciones, como la de 33, o algunos estudiosos de la historia más avesados. Pero en realidad la población en general no tiene... Y en la reconstrucción histórica también ver cómo era, ¿no? Para poder hacer un busto para presentar la imagen, para ponerle cara, para ponerle rostro a esa persona de la cual se está hablando y que investigaron estos chiquilines y con sus docentes allí en el Liceo de Maldonado, ¿no? Sí, habrá que ver si tenían elementos para hacer la representación. La propia representación de la figura de Artigas era todo un tema de discusión histórica porque casi no había elementos, esos retratos que había de cuando era más viejo, ¿no? Bueno, según la información que maneja la diaria, y ya la tenemos a Alba, y se lo quiero preguntar concretamente, tenemos a Alba de nuevo con nosotros y a los chiquilines del Liceo, en la diaria comentabas que la participación de los afrodescendientes en la historia del proceso independentista y en la formación de la identidad cultural uruguaya ha sido ignorada. Bueno, hablás de Ancina allí y también es el caso de Joaquín Artigas, Alba. En realidad, nosotros, debido a todo el proceso que tuvimos que hacer para investigar quién era Joaquín, fuimos detectando justamente que en el mismo caso de Dionisio Oribe, que fue otro afrodescendiente que participó de los 33 orientales, tampoco están destacados. Inclusive, analizando, pudimos notar que, por ejemplo, en la pintura de Blanes, que él nos muestra, no tenemos claramente presente la figura de Joaquín como un afrodescendiente porque es el número 10, si miramos la pintura de izquierda a derecha, y está tapado por una mano. Entonces, hay datos históricos y momentos distintos en los que recorrimos investigando que no nos aclara propiamente la información sobre estos personajes. No hay una redacción histórica sobre los afrodescendientes de nuestra historia nacional. Por ejemplo, cuando estuvimos indagando, lo primero que encontramos fue a Aníbal Barrios Pintos, que fue un historiador que evidentemente es uno de los únicos historiadores que ha hablado de Joaquín Artigas propiamente. Después, los historiadores que tenemos más contemporáneos, si bien lo nombran, todos argumentan que era de Mozambique. Nosotros, en la investigación, creemos que podría, aclaramos en ese sentido, que podría haber nacido en Cazupá, que quien podría ser de Mozambique propiamente era su mamá. Debido a la edad de Joaquín, el momento en que se bautiza, que fue en la iglesia de Minas, sabemos que el recorrido, los chicos hicieron mapas para ver el tiempo que se demoraba el recorrido entre Cazupá y Minas, para poder justamente argumentar el hecho de que se bautizaban grandes, porque pertenecían a una familia. Estamos hablando de esclavos que fueron transitando al rol de criados, inclusive dentro de la familia de Artigas. ¿Cómo fue el trabajo para reconstruir la historia de este personaje? O sea, para, por ejemplo, estos datos que comentabas de, bueno, efectivamente, la hipótesis de dónde nació y cómo ha sido su recorrido, a dónde iban a buscar y cómo llegaban a esa información. Y nosotros estuvimos buscando fuentes de la historia propiamente, ¿no? Para poder hablar con propiedad necesitábamos indagar en documentación histórica. Por ejemplo, Enrique Yarsa es uno de los geniólogos que actualmente tiene documentos y ha investigado y tiene la partida de nacimiento, inclusive, de Joaquín, que él la encontró en Minas. Él nos ha proporcionado parte de su investigación personal. O sea, a ver, contemporáneo sería sólo él el que ha indagado sobre Joaquín. Después sabemos que hay un montón de historiadores que han podido colaborar con nosotros, como, por ejemplo, Palermo de Rivera, que este señor nos ha accedido a dar documentación sobre el ingreso de la población esclava que llegaba por la zona de Aiguá o por las zonas de la frontera entre Brasil y Uruguay, que sabemos que eran lugares donde la esclavitud ingresaba al territorio. Por eso tenemos documentación histórica. En esa documentación que ustedes han encontrado, se ha mencionado que Joaquín Artigas estaba en Egipto como esclavo, pese a que no lo era. ¿Es así? En realidad, los documentos establecen que Joaquín era esclavo de la familia de Artigas, propiamente de Martín José, y después pasa al rol de criado por la familia de Pantaleón. Él la acompaña Pantaleón, inclusive, en la Cruzada Libertadora de los 33 Orientales. ¿Y después tiene el título de sargento? No, en realidad eso no está claro, porque si bien él tiene diferentes roles dentro del ejército, después de la Cruzada Libertadora deserta, y posteriormente se vuelve a encontrar dentro del ejército, pero cambiando de rol justamente. Tuvo diferentes rangos dentro del ejército. Claro. Me gustaría, si les parece, consultar a uno de los chiquilines cómo fue todo este trabajo de investigación, a ver si alguno quiere hablar de los que están allí contigo, Alba, sobre la experiencia, cómo ha sido, cómo surge el interés, y el trabajo así en equipo para lograr esta información tan importante. Buenos días, primero que nada. Buenos días. Yo me llamo Alías, eres Javier, acá está Tomás también. Falta un par de compañeros más que no pudieron estar, y somos parte del grupo de investigación de este proyecto, ya que hay muchos más. Estaba el grupo de fotografía, que está el profesor acá, de audiovisuales, los chicos que hicieron el taller este, y fueron varios grupos que nos fuimos uniendo, los profesores nos invitaron a participar de esto, y la mayoría teníamos interés por historia, de la manera que se nos empezó a explicar, y creo que nos levantamos hasta los sábados a trabajar en esto, y a investigar, fuimos indagando, y se fue dando a encontrar a este personaje de nuestra historia que se encontraba perdido, ¿no? Y el interés fue aumentando cada vez más, y hasta que pudimos poner una redacción clara sobre quién fue, y sobre la historia de Joaquín Artigas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ya está pensando en ser profesor de historia en el futuro? Seguro que los tres. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿No? ¿No? ¿Después de todo este trabajo? ¿Eh? ¿Después de todo este trabajo tan importante que han hecho, no se ven como docentes, o bueno, capaz que investigadores, o historiadores directamente? No, no, creo que ninguno acá tiene pensado. Sería bueno reconocer que se ha trabajado en todas las asignaturas. Bien, es un buen dato ese también. Y el liceo ahora se llama Joaquín Artigas, ¿verdad? ¿Cómo fue también ese proceso para ir cerrando ya? Tomás. Buenos días. Buen día. Hola. También cabe destacar que a Joaquín Artigas lo analizamos de todas las materias, y de todas las perspectivas había, por haber, hasta de física, dibujo, en dibujo se trabajó y se concursó para hacer la bandera del liceo, que uno de nuestros compañeros que no está presente en este momento fue el que ganó el concurso. Es muy interesante como el tema Joaquín Artigas fue llegando a cada materia, desde ciencia física con la melanina y todas las cosas así. Obviamente la materia que más abarca es historia, pero en realidad llegó a todas las materias y hizo mover a todo el liceo. Y como decía mi compañero, hasta los sábados veníamos a investigar, y no solo fue una investigación, sino también fue algo más que eso, porque nos divertíamos, no era algo pesado. Nos hicimos amigos, cosas así, nos poníamos los nervios de punta juntos. Fueron varios momentos que vivimos en un pequeño lapso de tiempo. Qué bueno, qué importante. Y para cerrar, Alba, ¿cómo fue el proceso para que el liceo ahora se llame Joaquín Artigas? Bueno, principalmente había que juntar firmas también, a pesar de que había que presentar el proyecto histórico, también teníamos que juntar firmas de la colectividad del liceo, del barrio, y logramos obtener todo lo necesario. Después eso va a diferentes partes del sistema, porque pasa por el Ministerio de Educación y Cultura, pasa por las inspecciones, y luego llega al Parlamento. En el Parlamento es donde se lee el proyecto y se aprueba el nombre por votación de los legisladores. Y bueno, felizmente, para nosotros fue un orgullo de que en cuestión de un año, un año y medio, porque déjenme destacar que el liceo tiene seis años de infunciones nada más, es un liceo muy Nobel, y tuvimos la oportunidad de ponerle nombre enseguida, porque el tercer año sí, ya estaba aprobado el nombre, Elías me marca el tiempo. Entonces, para nosotros fue muy importante hacer visible una cuestión de diversidad étnica que conforma nuestra identidad nacional, ¿verdad? Porque como decía Tomás, trabajamos de diferentes ámbitos, también es una cuestión de poder reconocernos como individuos y respetarnos desde la diversidad cultural que tenemos y étnica. Quiero destacar que Tomás decía de la bandera. La bandera que tenemos en el liceo es una bandera que conforma las tres etnias con los colores primarios y en las intersecciones de esos colores primarios están los colores secundarios que marcan el mestizaje. Es una construcción de un estudiante que estaba en primer año en ese momento. Los jóvenes que están a mi lado hoy están en quinto y continúan vinculados al proyecto. O sea, ha llevado mucho más de lo que pretendíamos en sí en la construcción de esta idea, de este proyecto en sí. Buenísimo. Alba, la verdad que es un placer ver tantos chiquilines y docentes trabajando juntos en estas cosas con tanta emoción y con tantas ganas. Así que la verdad, un gusto haber estado en contacto con ustedes. Les agradecemos mucho y seguramente vamos a convocarnos a vosotros. Sí, felicitaciones. Un placer de verdad, ¿eh? Mucha suerte. Gracias por la difusión. Buenos días. Gracias, que pasen buena jornada. Bueno, cerramos con esta historia tan linda, ¿eh? Qué bueno. Con esta investigación, con esta dedicación de tanto tiempo, de tantos años. Me encanta ver chiquilines copados con algo que están haciendo. Sí, sí. La verdad que sí. Y bueno, también, obviamente, reconocimiento a los docentes de ese liceo, ¿no? Totalmente. Que llevaron adelante esta iniciativa con sus estudiantes, con tanto impulso y, bueno, logrando objetivos y logrando llegar a estos datos tan importantes, ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande para ellos. Y con esto llegamos al final del programa. Sí, señor. Muy bien. Nos vemos mañana. Espera hasta mañana.